Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. La serie de televisión de canal de Jakob Seversen, firmada por Ayyapu, protagonizada por Keran Bursin y Afsanur Sankaktutan, reunió a la audiencia con su segundo episodio anoche. El episodio, que incluyó tanto momentos divertidos como emotivos, también obtuvo el aplauso de la audiencia. La serie, que entró en las listas de tendencias en muchos países del mundo junto con Turquía con su primer episodio, volvió a estar en la agenda mundial. Protagonizada por Keran Bursin y Afsanur Sankaktutan, Jakob Seversen también atrae una gran atención en España y Latinoamérica. La nueva serie de Keran Bursin, cuya reputación ha traspasado la frontera de Turquía con la serie de televisión que protagonizó, despertó expectación en España y Latinoamérica. ¿Qué noticias? La transmisión denominada Jakob Seversen dio amplia cobertura a la serie de televisión. En la noticia titulada El regreso de Keran Bursin a la pantalla, se escribieron las preguntas sobre la serie. Indique de qué país escribe en los comentarios, dónde están las personas que más aman a Keran. Análisis semanal de la serie Jakob Seversen e información del próximo episodio están en nuestro canal cada semana. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.